Hoy os traigo a Hachi, para que os salude, aunque no le veo yo muy colaborador. ¡Hola! ¡Hala, ya puede bajar! Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más a Señorita Books. Mi nombre es Sandra y yo lo que os vengo a traer es una reseña. Esta vez os hablo de Alianzas, Secretos de la Luna Llena, de Iria G. Parente y Seren M. Pascual. Hace muchísimo tiempo que sacaron este libro, pero por parte de otra editorial que no voy a nombrar. Y la han vuelto a reeditar, la ha sacado de la editorial La Galera y no sé, es precioso tanto por dentro como por fuera. Tiene más de 600 páginas, en total tiene 652 páginas, pero que eso no os asuste porque os lo vais a leer muy rápido. He de confesaros que antes de leer este libro no había leído nada de las autoras y aunque tengo sueños de piedra esperándome en las estanterías y me diréis ¿Pero qué haces que no te lo has leído ya? Os lo voy a leer pronto, pero bueno, no me matéis. Y nada, decidí ponerme con la Alianzas. Hablaba la gente súper bien de este libro. Esta es la primera parte de una trilogía y su segunda parte saldrá muy pronto. En unos meses, no os puedo decir fecha porque no lo sé, pero dentro de poquito saldrá la segunda parte. Y estoy deseando que salga, por favor, porque después de terminar este libro, lo necesitaba. Lo necesitaba porque es que me habría puesto con él directamente porque, madre mía, qué final. Os resumo un poco de qué trata este libro. Pues principalmente ya la sinopsis empieza con Érase una vez un apuesto príncipe, Érase una vez dos valientes princesas, Érase una vez un enigmático trovador, Érase una de la guerra que unió sus destinos para siempre. Este primer libro nos adentra en una guerra entre humanos y feéricos. Y bueno, aquí nos vamos a encontrar principalmente con dos princesas que son primas. Una de ellas es Eirene y la otra se llama Fay o Fey, es que no sé cómo pronunciarlo. Y nada, se dirigen a Lotaire, que está dirigido por la reina malvada, que se llama Mav. Y Fey tiene que ir allí porque se tiene que casar con el príncipe, que es el hijo de la malvada, que se llama Seaben, creo que se pronuncia así. Érase va a acompañar a su prima porque son como inseparables. Tengo que confesar que cada personaje tiene su personalidad y son muy diferentes entre ellos, pero tienen algo en común. Y es que están en contra de Mav. Cuando llegan a Lotaire, Eirene es una chica que, bueno, la da por desaparecer y hace lo que quiere. O sea, si le apetece ir por el pueblo o le apetece ir a dar un paseo o lo que sea, puede hacer lo que quiera. Va en... O sea, es la típica princesa que no quiere ser princesa y que es muy valiente, hace lo que quiere y dice lo que quiere. Y me encantó. Conoce a Drake, que va a ser nuestro trovador, que siempre va con su laud. Tengo que confesaros que todo, o sea, toda esta historia que os he contado al principio se va a complicar de una manera que va a dejaros con la boca abierta. Y va a hacer que sigáis leyendo y leyendo y leyendo porque se van a descubrir cosas y la trama se va complicando. Bueno, es que es increíble. Yo os confieso que me llegaba por las 400 páginas una cosa así y me leí todo esto del tirón. Es que fue increíble. La trama increíble, los personajes increíbles y el mundo que han construido, increíble también. Fue un libro que me sorprendió, que es que le da un 5 de 5 estrellas porque es que no tiene otra nota. Es que me ha encantado. Y os cuento un poquito que los capítulos están contados por cada personaje. Por ejemplo, un capítulo lo cuenta Drake, otro capítulo lo cuenta Faye, otro capítulo lo cuenta Irene y así. Así que gracias a esto vamos a conocer los personajes mucho más a fondo. Los personajes están muy bien desarrollados. Al principio un personaje parece que es de una manera y luego lo vas conociendo y te vas sorprendiendo. Y ese me ha costado mucho. Mis personajes favoritos, yo diría que me quedo con Irene y es que estoy entre Seavin y Drake, que es que me han gustado mucho ambos. Y también hay un personaje secundario que tiene parte de protagonismo en la trama, que se llama, bueno, lo llama Lobo. Y Dios, me ha encantado. La historia que tiene detrás es muy dura. Es que, es que, es que, no sé. Me han encantado todos los protagonistas. Faye, la que menos, porque no sé, no me gustaba ese personaje. Creo que la vi muy egoísta y siempre pensando en sí misma y que todo el mundo la tenía que hacer caso. En fin, no me gustó ese personaje. Pero bueno, Mav tampoco es que me gustase mucho porque es la malvada, obviamente. Que te mueras ya, por favor. El padre de Irene tampoco me gustó, o sea, no sé. En fin, hay personajes de todo tipo, os va a sorprender muchísimo. También hay romance. Debo de confesar que sufrí porque es que no sabía con quién quedarme ni yo. O sea, os lo digo directamente. Así que esta primera parte me ha gustado mucho. Quiero la segunda parte ya. Os lo recomiendo un montón si no lo habéis leído porque merece muchísimo la pena. Y nada, si lo habéis leído, pues decidme qué os pareció. Fan, guir, leemos todos. Así que espero que no se me haya olvidado de decir nada del libro. Creo que os lo he dicho todo. Que me ha encantado en resumen, básicamente. Espero que os haya gustado mucho la reseña. Espero haberme explicado bien. Aunque yo cuando fan guir leo, pues me enrollo un poco y... En fin. Pero bueno, que muchísimas gracias por estar ahí por verme. Os voy a dejar todas mis redes sociales de la cajita de información por si me queréis seguir. Y nada, que os mando un besito muy muy grande. Y nos vemos el próximo domingo. Un besazo. Adiós. Adiós.